Y márquenle mi copa jugué. ¡Glávados! 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 el mensaje a tu vestidolero, que no le quiere la duda, que yo con las dudas solo me divierto. Y ya con esta me despido, me he vivido, es como una bomba, México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia, y estar directos conmigo, tu baile, Puerto Rico, estaima es la bolsa.